¡Hola, hola, hola! Bienvenido de nuevo, soy Socran y os voy a traer una nueva sección en mi canal. De vez en cuando voy a subir un jueguecito indie, lo vamos a ir jugando, para que vayáis viendo jueguecitos indie pequeñitos, ¿vale? Que nos irán entreteniendo a lo largo de los días, a esos ratos libres que tenemos, que no sabemos qué hacer, pues usamos un poquito los juegos indie que están para ahí, para eso, para divertirnos un poquito. Y así de esa manera también apoyamos a los creadores de los juegos indie. Claro está que los que os voy a traer siempre van a ser gratuitos, ¿vale? Para que no os gastéis ningún truco. Os dejaré abajo en la descripción el link del juego, ¿vale? Donde podamos jugar con el juego este. Y se llama Space Rocket Adventures. Es un juego de, pues, de eso, de la época. Como veis, se juega en el navegador, no tenéis que descargarlo ni nada, como veis. Y le vamos a dar aquí abajo, donde pone aquí, yo estaba. Como veis, consta de tres dificultades. Fácil, normal. Ojar. Le vamos a dar en normal. Tampoco vamos a unirse, es muy fácil y no muy difícil. Vale, esto pasito a pasito. Esto es un poquito más fuerte, más rápido. Y para correr. Pues lo que hay que hacer es... Pasar sin que nos maten a todos los muñecos. Y llegar abajo, donde está el cohete. Como veis, no es tan fácil. Hay que ir sorteando los disparos, si no, nos van matando muñequitos. Y cuando lleguemos al final, pues, nos quedamos sin ellos. La vida sepa. Y cuando lleguemos al final, pues, y después indicamos al final. Qu talkos para tu cuerpo. ¡Tú y te puedes descargos! Qu tanto tiempo para tu cuerpo. Hoy, la vida se lesa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!